Bueno, nosotros llegamos aquí a Guaynao y nos encontramos con el base de los Indios de Mayagüez, Giorgi Pacheco. Giorgi, dos buenos partidos arrancando para la temporada con tus Indios de Mayagüez, sacan dos victorias, ¿verdad?, importantes en casa. Háblanos de esos primeros partidos y el más reciente, ¿verdad?, que te fuiste con 12 puntos en el overtime. Sí, ¿verdad?, fueron unos partidos, ¿verdad?, bien buenos, fueron duros, este... ¿verdad?, pudimos sacar la victoria, pero, ¿verdad?, teníamos el juego ahí, ¿verdad?, los últimos minutos de juego, no pudimos, ¿verdad?, ejecutar en ambos lados de la cancha. Y, pues, tú sabes, pasó en quebradilla, contra quebradilla, lo pudimos sacar, pero en San Germán pasó lo mismo contra San Germán y fuimos a tiempo extra, pero... y ganamos en tiempo extra, pero son cositas, ¿verdad?, que nos pasaron facturas el año pasado y este año volvieron a pasar, pero tenemos que mejorar eso porque un equipo, ¿verdad?, tuvimos suerte dos veces, una tercera vez va a ser bien difícil, pero... pero, nada, vamos a seguir trabajando y mejorar en esas cosas que son importantes para cualquier equipo. Unos indios de Mayagüez que el año pasado, ¿verdad?, entraron a los playoffs y se vivió la energía. Háblanos del núcleo de ustedes esta temporada y la energía que se está viviendo ahí en el Palacio. Creo que, ¿verdad?, estando... ¿verdad?, lo que hicimos el año pasado, entramos a playoffs, una serie de Bayamón, yo sé, ¿verdad?, que nos ganaron 4-1, pero fue una serie buena, ¿verdad?, de todos los juegos, los cinco juegos fueron bien buenos y yo creo que nos quedamos con esa espinita y la fanaticada también y por eso se siente esa energía, ese entusiasmo de nosotros y especialmente de la fanaticada y queremos más, ¿verdad?, queremos más y sabemos que podemos dar más y tener el grupo desde el día uno es bien importante y gracias a Dios lo tenemos, porque hay que seguir trabajando duro, ser disciplinado y tener esa hambre de mejorar cada día. El equipo Acheco entró en una temporada muy importante en su carrera, el año pasado jugaste a otro nivel. ¿Cómo te sientes físicamente? Te estamos viendo ready, los números están hablando en estos primeros partidos, pero ¿cómo te sientes físicamente? Físicamente, ¿verdad?, me siento bien, solo tuve una lesión en el codo, ¿verdad?, en la ventana con la selección y, pero estoy, ¿verdad?, poco a poco recuperándome, pero yo estoy, ya estoy casi al 100 y, y nada, ¿verdad?, los primeros dos juegos me sentí, me sentí bien, me sentí al 100% ya, ¿verdad?, el tercer juego, estoy ahí, ¿verdad?, más o menos, pero vamos, si puedo ir hoy voy y si no, pues descanso, pero vamos, estamos ready, me siento ready físicamente, todo eso, solamente, ¿verdad?, la lesión que tuve, pero estamos trabajando en eso. Por último, sabemos que nos siguen muchos fanáticos, envíale un saludo a esa fanaticada, que siempre que llega al Palacio los apoya y se siente y la vibra. No, un saludo a la fanaticada que nos sigan apoyando, ¿verdad?, tenemos un buen grupo, ellos saben y, nada, necesitamos el apoyo de ellos, ese sexto hombre, especialmente en el Palacio, necesitamos todos los juegos locales y si pueden ir a los visitantes, mucho mejor también. Hoy aquí reportando desde el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo, con el point guard de los indios de Mayagüez, Giorgi Pacheco para la Academia Deportiva Villa PR.